Hola gente, al momento de grabar esto, 669 asociaciones, fundaciones y organizaciones de la sociedad civil, nacionales e internacionales, que desde hace décadas desarrollaban proyectos de beneficio para las poblaciones más vulnerables y pobres de Nicaragua, han sido eliminadas jurídicamente por la dictadura. Y al ritmo que va esta gente, es posible que cuando vea este video, esa cifra ya sea mucho mayor. La ejecución masiva de personerías por el pelotón de fusilamiento jurídico de la chanchera, dirigido mayormente por el paradiputado Filiberto Rodríguez, chorrea sangre de necesitados. Y es que, dígame, si ya es un pecado cancelar organismos que se dedicaban a desarrollar la conciencia ciudadana, ¿qué será cerrar organismos que luchaban contra la leucemia, el cáncer infantil o el labio leporino, por ejemplo? 50 organizaciones vinculadas a la salud han sido cerradas, 51 vinculadas a los derechos humanos, 58 del ámbito educativo, 241 del ámbito del desarrollo. Entre los afectados tenemos a campesinos, mujeres, estudiantes, niños. ¿Por qué tanta hazaña contra estos sectores tan vulnerables de la población? Organismos religiosos, organismos de apoyo a las mujeres, a los artistas. Al igual que con la masacre paramilitar de 2018, las víctimas vienen de todos los sectores de la sociedad, comprobando una vez más el carácter tiránico y criminal de esta dictadura. La apuesta del régimen no es solventar las necesidades que estas organizaciones cubrían por su cuenta. No tienen ni los recursos, ni la experiencia, ni las ganas. La apuesta de la dictadura es que todos dependan de ella para cualquier cosa. Para así, si no tienen la obediencia del pueblo por ser queridos, tenerla porque son temidos. Un plan asqueroso y demencial como solo puede salir del Carmen. ¿Lograrán con ello exterminar la solidaridad natural de la gente y el compromiso de tantos con la protección y el bienestar de su prójimo y nuestra casa patria que es Nicaragua? Lo dudo. Seguro, mucha gente seguirá buscando cómo realizar su labor. A esa gente, todas nuestras buenas vibras y a los criminales envidiosos y mediocres del Carmen, toda nuestra condena. Viva Nicaragua Libre. Cambio y... Chao. La violencia, prosperidad y justicia. La corrupción, la pobreza y la violencia. Los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan. Fiscalizamos el poder. Promovemos el debate público. Hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros. Estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial. Conectados con la verdad.